Música Esta etapa es finalista de un concurso de utopía y demás Un espectro de sardina sobre migas camperas Llevaba calabas en tinta y huevas de calabaromba La iniciativa es buenísima, se lo estaba comentando El entorno ideal, porque es un entorno muy cordobés, muy tradicional Y nuestros productos son precisamente eso Productos artesanos, la tenera tradicional que se está perdiendo El pastel cordobés, el pastel árabe hemos hecho incluso un poquito con la idea esta Y son todos productos artesanos con nuestra panadería pequeñita y es todavía artesatal Bueno, pues que sobre todo en el pastel árabe se utiliza mucho el fruto seco Los árabes es para todo el fruto seco Almiendras, muchas almiendras, las nueces, la miel Se utiliza en todo el dulce Entonces el pastel cordobés nuestro, el aceite, el azúcar, la hoja La iniciativa me parece estupenda Es una forma de potenciar la gastronomía cordobesa Porque el tema principal es ingredientes cordobeses de toda la provincia Y también es una forma de llamar al público agroquista A que visite un centro como este, las cabellizas reales Y pruebe nuestra etapa cordobesa Ahora ya estamos en un momento en la cocina en la que creo que se nos estamos perdiendo un poco el norte Entonces la idea mía era principalmente en la tapa hacer una degustación O sea, en la misma etapa que pudiéramos comer varias cosas Pues primero empezamos con una masa morra de avellanas cordobesas, piñones y una galleta de trigo La cual la vamos a aderezar con un aceite que lo que quiero es que veáis, la caída que tiene el aceite Sin filtrar, verde Es un aroma impresionante La siguiente parte que la compone es un crispín Es un crispín con una croqueta que ha sido nuestra antigua abuela Que nosotros la hemos modernizado Y la hemos hecho muy líquida Muy líquida, con un toque de merluza, pescaíto, carabineros Y luego todas las especies típicas de la zona Tomillo, romero Y como último es un postre con una gominola de albarillos Albarillos, cuántos hemos tenido, hemos estado en el campo Y hemos visto a nuestros abuelos sentados debajo de ese árbol Con un pan con aceite y cogiendo albarillos Comiendo, pues eso es lo que queríamos trasladar un poco a las personas Pero con productos reales Hemos venido a conocer Córdoba y nos está encantando Pues habíamos estado aquí en plan visita Pero así nunca habíamos coincidido en una feria de esta Y nada, bien Muchas gracias ¡Gracias!